Cristian Bach es una actriz y abogada argentina de 59 años de edad, quien después de graduarse de la universidad se mudó a México para comenzar su carrera en la televisión. Ernesto Alonso, fue el productor que le dio su primera oportunidad y comenzó a integrarse a las telenovelas con papeles pequeños que poco a poco la llevaron a protagonizar al lado de Humberto Zurita el melodrama de Pura Sangre, en 1986. En ese mismo año, Cristian Bach y Humberto Zurita se enamoraron y su amor trascendió hasta que llegaron al altar. Ahora tienen más de 30 años de casados, lo que convierte a la pareja en una de las más sólidas del espectáculo. Desde hace cuatro años la actriz se retiró del ojo público y se dedicó a su familia, por lo que actualmente se sabe muy poco sobre su vida laboral, aunque hace pocos días comenzó a circular en las redes que Cristian estaba sufriendo una enfermedad, sin embargo, la información no estaba confirmada. Humberto Zurita y sus hijos fueron muy reservados respecto a la salud de Cristian, pero ella misma decidió poner punto final a los rumores que aseguraban que se encontraba delicada. A través de una sesión de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram, Cristian Bach reveló su estado de salud actual y aseguró lo siguiente. También la cuestionaron en torno a un posible regreso a la televisión, pues sus fans aseguran que extrañan verla en la pantalla chica, debido a que es muy buena actriz, según los mismos. Puede ser que me vean de regreso en la TV en el 2019 todo puede pasar, sí. Los admiradores de Bach expresaron sentirse más tranquilos con la respuesta de la actriz, pues ahora saben que solo se trató de algunos rumores, por parte de los medios de comunicación. Actualmente la actriz radica en Estados Unidos, y mantiene un perfil muy bajo en sus redes sociales, aunque intenta mantener contacto con sus más fieles admiradores. ¿Qué opinas de su declaración? Con información de TVY Novelas e Instagram anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments ¡Suscríbete al canal!